La perspectiva es un método de dibujo para representar las cosas en el espacio. Dicho de una forma más técnica, se trata de un procedimiento para representar gráficamente objetos tridimensionales y sus relaciones espaciales en una superficie plana. A lo largo de la historia, los artistas han plasmado esto de maneras muy diferentes, porque también se han movido por intereses diferentes. En general, y hasta el Renacimiento, los artistas querían pintar las cosas no sólo como las veían, sino también como sabían que eran. Los egipcios, por ejemplo, combinaban una versión de perfil y otra frontal, para representar la figura humana. Los griegos, en cambio, no dibujaban las cosas como sabían que eran, sino que empezaron a dibujarlas tal y como las veían. Los griegos fueron los primeros en descubrir lo que se llama el escorzo, que parte de la idea de que una persona nunca puede ver de una vez un objeto en su totalidad. Si observamos algunos pies dibujados por los griegos, vemos que el artista dibujó lo que se ve desde un determinado punto, sin tener en cuenta todo lo que sabía sobre aquel pie. En la época medieval, las intenciones de los artistas cambiaron. Se sabe que la mayoría de pinturas y esculturas se hicieron para ilustrar las doctrinas de la Iglesia y de la historia sagrada. No pretendían copiar las cosas como son, sino explicar una historia o representar un pensamiento. En la época del Renacimiento, el objetivo del artista era llevar a cabo una copia fiel, exacta y veraz de la realidad. Así resultó inevitable la aparición en el dibujo de la perspectiva lineal.